hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar que hemos estado cazando piezas en internet aquí están las que hemos traído este carrito premium de las tortugas ninja no lo ganamos en un giveaway que hicieron ahí en el waynat y las demás salieron a un precio muy barato y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.